Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Y en esa que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Que tristeza me traigo por dentro Que no calma, ni el vino, ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño, me trae mal herido Porque tú te burlas en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa, por tu culpa, ya mi vida perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tú no estás fuerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Ya mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Me da igual si te vas o te quedas No soporto tu modo de ser Pides más y de plano no dejas Yo no puedo obligarte a ceder Hoy por fin se murió la esperanza De que un día yo sería muy feliz Pero no, mi fortuna no alcanza Tus caprichos y antojos cubrir Me da igual Ya estoy cansado de ti No me interesa seguir Qué bueno que ahora mi alma no llora Y mucho menos por ti Así pero Roberto Otra vez amenazas dejarte Pero hoy si me decido a perder Nada ganas con solo insultarme Mejor vete Mejor vete y que sea de una vez Aunque debes saber una cosa Sin rodeos te lo voy a decir Que una vez ya cruzando esa puerta Yo sabré Yo sabré Quien te viene a suplir Me da igual Ya estoy cansado de ti No me interesa seguir Qué bueno que ahora mi alma no llora Y mucho menos por ti Vive feliz Mujer lejos de mi Vive y perdona La ofensa y los agravios No volverán Jamás mis pobres labios A pronunciar Que en un tiempo Yo te amé Y sufro mucho Remordimiento Y el cruel tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó Tal vez otro hombre Te brindará placeres Te estrechará En brazos cariñosos Tal vez serán Arcángeles dichosos Y gozarás De un amor Que no te di Y sufro mucho Remordimiento Remordimiento Y el cruel tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó De quien te amó Sentir las penas De mi pobre vida Y sentí en mi pecho Aquel odio inmenso De acabar el mundo Para que sintieran Lo mismo que siento Por nacer y mi mundo Ya no hay un camino Que alguien me lo indique Que yo no haya andado Yo conozco todas Las altas y bajas Por ahí he pasado Yo he tenido amores Cerca de mis brazos Y se han alejado Por llevar la marca De ser un malvado Hijo de mi pecado Mis padres hicieron El negro pecado Ellos me dejaron Para que en el mundo Fue abandonado Es algo sin hombre Es algo insensato Vivir sin infancia Hoy soy para el mundo Hijo del pecado Mis padres hicieron El negro pecado Ellos me dejaron Para que en el mundo Fue abandonado Es algo sin hombre Es algo insensato Vivir sin infancia Hoy soy para el mundo Hijo del pecado Hoy soy para el mundo Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida Las que también por sus besos Yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio Hundido Dolido del corazón Viviendo de una albosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño Nomás tomando licor Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras No me corras Por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Sin dinero y sin amor Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón No te olvides que no pude dar El lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy No te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre la intimidad Ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que ingrato no soy Yo me siento orgulloso contigo Yo me siento orgulloso contigo Nadie tiene el lugar que te doy No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Si aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre la intimidad Ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar No me pidas el primer lugar La vi por última vez La vi por última vez A mi detalle Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Me levantó rico y cobarde Al contemplar tu rostro callaba Sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo Sentí miedo Miedo de lo vivo Miedo de lo vivo Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 Me iré ya por el camino En la primicia Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño siempre En el cofre encefánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame ya bien tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir a ti Pero llévame ya bien tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije Rechándola en mis brazos Adiós 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 Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame ya bien tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije Rechándola en mis brazos Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Quererme siempre También tu me juraste Y sin tener razón De mi amor te burlaste Como me duele recordar Todas las cosas Que te di Tantas caricias Que perdí Entre tus brazos Es necesario Renunciar Al juramento Que mi amor Quiso ante Dios Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Tú puedes tenerme Porque te pertenezco Pero jamás tendrás Mi cariño sincero Como me duele recordar Todas las cosas Que te di Tantas caricias Que perdí Entre tus brazos Es necesario Es necesario Renunciar Al juramento Que mi amor Hizo ante Dios Pues no pensaba En el fracaso Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Tú puedes tenerme Porque te pertenezco Pero jamás tendrás Mi cariño sincero Te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco He tratado He tratado De estar a tu lado De verte sonriendo De hacerte feliz He entregado Lo poco que tengo Y lo has despreciado Ay pobre de mí Muchas noches Estuve llorando Leyendo los versos Que a ti Te escribí Y agotando Todos mis esfuerzos Por verte sonriendo Y no hacerte sufrir Y con esta canción Que escribí Te devuelvo Tus falsas promesas Te regalo Lo que un día te di Y te doy Mi perdón Con franqueza Ojalá Que tú seas Muy feliz Aunque llueve Morir De tristeza Nunca olvidé Que fui derrotado Que fui traicionado Por quien yo creí Iba a ser Lo mejor de mi vida Pero sin embargo Se burló De mí Y con esta canción Que escribí Te devuelvo Tus falsas promesas Te regalo Lo que un día te di Y te doy Mi perdón Con franqueza Ojalá Ojalá Que tú seas Muy feliz Aunque llueve Morir De tristeza El amor Que yo tuve En un tiempo Me ha dejado Me ha dejado Por otro querer Me ha dejado Con el alma herida Creo se ha ido Pa' nunca volver Oiga amigo Si me ve llorando No es que llore Porque haya bebido No me importa Con quien se haya ido Simplemente quiero Que vuelva conmigo Yo no sé qué pasa Desde que se fue Mis amigos todos Se ríen en mi cara Y si se aconsejan Y se dicen cosas A mí no me importa Porque aún la quiero Oiga amigo Si me ve llorando No es que llore Porque haya bebido No me importa Con quien se haya ido Simplemente quiero Que vuelva conmigo Yo no sé qué pasa Desde que se fue Mis amigos todos Se ríen en mi cara Y si se aconsejan Y si se dicen cosas A mí no me importa Porque aún la quiero Llevo tu nombre clavado Clavado, clavado En mi pensamiento Eres culpable de todo De todo, de todo Mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan Me siguen, me siguen Por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima Al grado, al grado Que estoy llorando Si un poquito me quisieras Cariño de mi alma Yo sería feliz Pero calma no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Y seguiré esperando A que con el tiempo Te digas en mí Pero calma no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Y seguiré esperando A que con el tiempo Te digas en mí Llevo tu nombre clavado Clavado, clavado Mi pensamiento Eres culpable de todo De todo, de todo Mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan Me siguen, me siguen Por doquiera que ando Inconsencia me lastima Al grado, al grado Que estoy llorando Si un poquito me quisieras Cariño de mi alma Yo sería feliz Pero calma no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Y seguiré esperando A que con el tiempo Te digas en mí Pero calma no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Y seguiré esperando A que con el tiempo Te digas en mí Seguiré esperando Seguiré esperando A que con el tiempo Te digas en mí